El cineasta mexicano Guillermo del Toro es uno de los productores y directores más exitosos de Hollywood, pues sus trabajos siempre han sido aclamados por la calidad y creatividad de sus personajes. Ha sido responsable de éxitos como la saga de Hellboy, El laberinto del fauno y recientemente la exitosa La forma del agua. Ahora el famoso director sorprende a todos con la impactante noticia de su nuevo proyecto. Se acaba de confirmar que el famoso cineasta hará su debut como director de un filme animado con Pinocho que será distribuido por la cadena de streaming Netflix. Además de dirigirla, también será el escritor y productor de la cinta que se planea como un musical en stop motion. Este estilo de película se ha visto en la famosa El extraño mundo de Jack.